Hace seis años asumí el reto de gobernar Michoacán. Seis años después se vale hablar de lo que nos faltó, de lo que pudo ser mejor. Sé que habrá quienes no reconozcan que hay un antes y un después, que Michoacán cambió. Pero me voy con la conciencia tranquila porque cumplí mi palabra y me jugué la vida por Michoacán. Sexto informe de gobierno, Silvano Aureoles.